¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy estaremos retomando un tema del cual ya comenté hace varias semanitas, y que lamentablemente se confirmó hace pocas horas, el fin de Resistance, así que comencemos. Hace ya unas semanas habíamos recibido la última actualización de Resistance, la cual en las notas del parche, como todos ya saben, se mencionaba que sería la última por ahora, pero lamentablemente hace pocas horas el director de Resident Evil Resistance hizo tres tweets que decían lo siguiente. Con el final de la hoja de ruta oficialmente anunciado, me gustaría darles una gran mención a nuestro equipo, por el increíble trabajo y por el increíble tiempo que hemos pasado con Capcom, y muchísimas gracias por dejarnos hacer este loco experimento. Luego, Al Young seguía con este tweet. Esperamos que todos los fans de Resident Evil hayan tenido muchísima diversión con este loco viaje, y estamos muy agradecidos por dejarnos moldear un poco de vuestro mundo. Espero sinceramente que nos volvamos a ver algún día, ya sea en Raccoon City o en otro lugar. Para terminar, Al vuelve a hacer un último tweet. Y una cosa más, gracias a todos los jugadores y creadores de contenido por todo el tiempo que le han dedicado a Resident Evil Resistance. Desde debatiendo sobre el juego, posteando builds, fanart, memes, modding, haciendo directos o solo pasando un buen rato. Muchísimas gracias. De esa manera terminan los tweets. Así dándole un final a las actualizaciones de Resident Evil Resistance oficialmente. La verdad, para ser sincero chicos, me apena bastante ver que a un par de meses de su lanzamiento el juego ya esté prácticamente abandonado oficialmente. Siento que Resistance tiene muchísimo para ofrecer, Pero lamentablemente quedó para muchos como el culpable de la falta de contenido de Red Restoring. Y mucha gente lo odia por eso. Sin siquiera, mucha gente ni siquiera lo ha jugado. Ahora también sabemos que ya nunca tendremos servidores dedicados para el juego. Eso ya es algo oficial. Lo que hará que poco a poco los jugadores vayan abandonando Resistance. Ya que como les mencioné en el anterior video referente a este tema, en ese momento rondaban entre 180 y 200 jugadores al día. Y actualmente están entre 80 y 120. Por lo que como pueden ver, va bajando poco a poco y poco a poco va a ir muriendo. Por lo menos en PC. Desconozco el estado del juego en consola chicos, así que si ustedes saben referente a como anda en consola Resistance, déjenmelo saber en comentarios. Como ya he mencionado en otras ocasiones, tengo casi 200 horas en el juego. Me lo he pasado muy bien con amigos. He tenido buenas y malas experiencias como todos ya saben. Ya sea con lag switchers, lag a full, spam de torretas, lo de siempre. Pero como ya mencioné, es triste saber que ya no tendremos esa mejora tan necesaria, que son los servidores. Y es aún más triste decirle básicamente adiós a este juego a tan pocos meses de lanzamiento. Cuéntenme qué opinan ustedes de este tema. Déjenmelo saber en comentarios. La verdad no les voy a mentir chicos, ver que un juego al que le he dedicado tantas horas, ya está oficialmente muerto, me provoca un poquito de tristeza. Así que ya para terminar el video yo creo que... Solo queda decir, hasta la próxima gente. Y adiós Resistance.